Báilame, la noche estaba sin lucir, vente pa' que encima de mi, ven vamos a darle Dime a mi mi que es lo que tu quieres, pa' pegaré Dime a mi mi que es lo que tu quieres, pa' llévarme a la pared A la pared, en ser tu en la pared Dime a mi mi que es lo que tu quieres Casi vives bailando la vida too Dime a mi mi que es lo que quiera, pude a dejar que tú te busquera Dime a mi mi que es lo que tu quieres, pa' que no te busquera Se me conquista, me adorará, me concentraba, me enamoraste, no puedo creer que... Oh, oh, tú tienes esa actitud, me enamoras y me enredas, te quedas en mi sistema, oh, oh, mi vida, oh, oh, mi cielo, oh... De aquí no te vas, que a mí me me placerá, que a mí me, a mí me anáguate, a ti quiero verte y a mí quiero tenerte. Quiero olvidarse el deseo, porque el cara me tiende. Uno no se da ni cuenta Y el caruta al reverte De igual machito florece Y la suboga se revienta